Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas a País al Día, el único programa de la televisión de toda la República Dominicana que tiene como objetivo principal que usted llegue a tener su casa, su techo propio. Por eso siempre decimos, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa. Pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Gracias de corazón a los amigos que nos siguen de todas partes del mundo, esos amigos que viven por Estados Unidos, Europa, las Islas del Caribe, por todas partes ven este programa. Hoy nos encontramos en el área del este de la República Dominicana, específicamente en la provincia de Atomayor, donde les tengo una espectacular noticia. Estoy en el Rancho Turístico Doña Cayita, en la provincia de Atomayor. Y desde aquí vamos a hacer este programa especial para que todos ustedes conozcan la belleza que tenemos aquí en esta parte de la República Dominicana y de su propietario, de su creador, del hombre que comenzó poco a poco a crear esta historia. Usted sea parte de la misma. Y lo más importante de todo, atención, si usted es un inversionista, si usted tiene una empresa que quiere invertir y hacer que esto sea suyo, simplemente me llama al 809-974-2565 y yo le voy a decir cómo usted va a ser la mejor de todas las inversiones en este espectacular lugar. Vamos a hacer una pausa y a continuar con este programa especial de País al Día desde Rancho Turístico Doña Cayita, en Atomayor.